Algo criollo traigo aquí, dedicado solo para ti 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 Algo criollo traigo aquí, dedicado para ti Algo criollo traigo aquí, dedicado solo para ti Algo criollo traigo aquí, dedicado solo para ti El tumbao está acabando, y es lo que el público dice Hemos llegado a la isla, la de nuestro guantillano Y algo criollo traemos, para que se pongan en algo Algo criollo traigo aquí, dedicado solo para ti Algo criollo traigo aquí, dedicado solo para ti Yo boricano he nacido, tu orgullo solo digo Con este cantar divino, de todos montes y valles Si te vas para la sierra, algo criollo se sabe Música 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 Algo criollo Algo criollo traigo aquí, dedicado solo para ti Algo criollo traigo aquí, dedicado para ti Música 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 Música